¡Suscríbete! 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 Mi Anita y Mami te cae todo eso chunga patita. ¡Atránsito! ¡Vamos a estar los atrasos! ¡Es que te quida el paredo! ¡Saceta la chica, Simona Pistanova! ¡Atránsito! 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 Es una mujer, una mujer que le cumple la gente en un préstamo. De esta manera, celebramos 57 años de vida de esta unidad educativa aquí en Lima.